Cuando tienes muchos mensajes que contestar, ya sea en el correo electrónico, por el WhatsApp Business este, o directamente si tienes alguna red social, pues te vas a dar cuenta que muchos de los comentarios se repiten porque las dudas suelen ser las mismas y al final la gente suele tener los mismos patrones. Entonces, como en YouTube no hay nada, que estuve mirando cómo usar plantillas directamente para contestar comentarios de YouTube programándolo con el teclado, vamos con este vídeo. Simplemente vas a programar un mensaje que, por ejemplo, calcando CTRL 1, se te va a pegar lo que tú ya antes seleccionaste. Por ejemplo, yo en mi caso, pues con CTRL 2, pues ya me sale un texto que es una plantilla que puede parecer frío, pero al final más frío es verte abrumado por tanto que contestar y no contestar. Así que al final también lo puedes hacer con tiempo el texto, con las tildes, con las comas, todo bien hecho y de esta forma pues también va a ser un texto en el que puedes poner mucho más cariño realmente. Así que para descargarlo simplemente pones en Google este nombre, Quick Test Past. Aquí lo tenéis y vais a apareceros varias páginas. Yo os recomiendo que calquéis en la de Software Oak, que es en la que lo descargué yo y descarga perfectamente. Aquí tienes varias opciones de descargar, que en mi caso pues es el de 64 bits, pero vais a tener que abrir el que se corresponda al ordenador que tenéis. Y a continuación se os va a abrir en las descargas, en la carpeta de descargas que tenemos aquí. Se os va a abrir aquí un comprimido que simplemente tienes que darle ahí y luego a extraer. En este caso es Windows 11, en cada Windows habrá que hacerlo de una forma, pero es que es súper sencillo. Realmente solamente tienes que extraer con el programa, bien sea este que pone zip o alguno que podáis descargar. Si no, si le dais aquí directamente a extraer todo ya os va a abrir esos archivos que tenéis en la carpeta y os va a quedar así. Una vez que tenéis esta carpeta ahí abierta con este icono, dais doble clic aquí encima y ya directamente se os va a abrir el programa, que es esto de aquí. Aquí parece así un poco abrumador también todo, pero en realidad tampoco hace falta ni que miréis este diagrama de aquí. Simplemente aquí se os van a ir visualizando los mensajes que vayáis guardando. Para guardar uno nuevo, que en realidad es lo que os va a interesar, no hace falta ni que miréis ahí. Pues simplemente aquí donde pone añadir texto, pues escribís el texto que queráis. Aquí le podéis poner, en donde pone menú texto, algo para recordaros que ese texto es el que sea, por ejemplo una despedida o lo que sea. Lo que sea, y en esta flechita de aquí vais a seleccionar qué comando queréis que pegue, porque al final es como copiar un texto. Imaginaos que tenéis un, en el Word o lo que sea, tenéis un texto copiado, o sea tenéis un texto ahí escrito que lo queréis copiar y pegar. Pues esto es lo mismo, pero simplemente ya haciéndolo con un atajo del teclado. Entonces yo por ejemplo los estoy haciendo con control, porque es una tecla que suelo utilizar mucho, y luego añades otra. O sea, mantienes pulsado control mientras le das por ejemplo a la tecla número 5. Y luego le das a añadir y ya está. Simplemente ese texto se asoció a dos teclas, control y mientras tienes pulsado control, el número 5. Entonces ahora, cuando vas a tus comentarios que tengas que escribir directamente, tocas control 5 y fijaros, ya se os va a pegar ahí el texto que habéis programado. Simplemente control 5, que es en este caso lo que yo le programé. Y de esta forma pues yo por ejemplo tengo un mensaje de bienvenida, otro mensaje para dirigirlo a un teléfono o lo que sea. Ya a medida que vais contestando ya os dais cuenta, mira pues esto lo suelo poner mucho. Entonces ya haces esa plantilla para nada más tener luego que tocar un botón y que se pegue ahí. Si lo prefieres realizar en el móvil, es también muy fácil. No tienes incluso que descargar ninguna aplicación ni nada, porque normalmente los móviles ya tienen una aplicación que se llama portapapeles. Entonces puedes, manteniendo pulsado en la barrita donde escribes, acceder al portapapeles, que si no te aparece pues das a estos tres puntitos y ya te suele aparecer. Portapapeles y aquí ya tienes todos los textos que copiaste alguna vez. Yo por ejemplo los tengo aquí, que también te salen por ejemplo las capturas de pantalla y tal, que estas pues todo lo que no te interesa lo vas borrando. Lo borras y así ya te quedan los textos los primeros y luego solamente tienes que pegar, o sea, seleccionas el que quieras, puedes pegar varios y ya se van pegando directamente ahí. Es como copiar y pegar, pero digamos que cada vez que copias se guarda aquí y luego lo vas pegando simplemente eligiéndolo. No es tan cómodo como el ordenador, ya que tienes que mantener pulsado, darle a portapapeles y seleccionar el texto y con el teclado del ordenador al final solo das a unas teclas. Parece que no hay diferencia, pero cuando lo haces mucho se nota la de Dios. Pero bueno, si lo hacéis con el móvil, pues al final es también muy práctico en comparación con escribir los textos manualmente o apoyarte en el texto predictivo. Y para hacerlos, pues tú simplemente escribes lo que sea, escribes algo, escribas y lo copias. Lo mantienes pulsado, lo seleccionas todo y lo copias. Ya veis que pues también tenéis la facilidad de pegarlo directamente ahí en esa sugerencia que os aparece. Pero si mantienes pulsado y vas al portapapeles, pues eso que acabas de copiar ya se te quedó ahí guardado. Entonces vas guardando todas esas contestaciones que utilizas habitualmente, intentando también que sean un poco genéricas para que valgan para todos. Y si la quieres seleccionar esa, pues le das y ya está. Entonces con varias plantillas también puedes formarte un mensaje complejo que puedas luego configurar poco a poco. Así que ahora sí, nos vamos. Chao. Chao. Chao.